¿Por qué no te hice caso, papá? Pero ya quedaste marcada para siempre. Y todo por culpa del maldito de Aurelio que me relató y todo se fue al demonio. Papá, ¿qué pasó? ¡Nana! ¡Aguanta! ¡Nana! ¡Nana! ¡Dime qué pasó! ¡Papá, contéstame! ¡Papá, Aurelio Casillas! ¡Él mató a tu padre! ¡No, no! ¡No, no, no, no te muertes, no, no te muertes! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Cómo tienes la sangre fría para hablar con ese infeliz? Sabiendo que él fue el que mató a tu papá. ¡Auxilio! La memoria de Lencho. Me compromete a ayudarte en lo que sea. Elena, cuenta con mi apoyo, por favor. ¡Los has pedido, Emiliana! No te puede gustar este cabrón. Ha llegado Aurelio Casillas. Gracias por ver el video.